¿Qué es el 1 de enero de 2016? Es el 1 de enero de 2016, Fatih y yo empezamos una dieta hoy en la que no vamos a consumir ni café, ni harinas, ni carne, ni chile, ni cerveza, ni cigarro. Y al parecer es un día difícil para comenzar porque están cerrados todos los restaurantes, nosotros estamos trabajando. Y solamente hemos podido comer hasta ahora pepino, quicama y elote. Ya nos hace falta comer algo más sólido, probablemente en la noche vayamos a comer una morisqueta. También nos hace falta comprar mañana manzanas, papas y bueno, poco a poco iremos viendo qué comemos porque en este momento estamos un poco confundidos y no sabemos qué tipo de alimentación vamos a llevar. Aquí está el buen Chucho a punto de probar un dulce de ágalo usted mismo. Sí, de delicias Yanaki. Y esta va a ser una experiencia muy buena. Ahora sí, hasta conciertos de jazz los tocó aquí con Chucho. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!